hola cómo están cómo les va recuerden siempre lavarse bien las manos con agua y jabón y en caso de que tengan que salir usar un tapabocas o barrizo y mantener siempre la distancia para evitar los contagios bueno hoy les propongo jugar un juego nuevo un juego que se llama carrera de autos les voy a contar qué materiales necesitamos para poder jugar necesitamos para jugar un tablero con un recorrido y con algunos casilleros pintados yo lo dibujé sobre el papel de una bolsa de regalos que desarmé y también necesitamos autos o fichas de colores yo lo dibujé con un cartón de una caja y también un dado el mismo que usamos para nuestros juegos de uno a seis constelaciones pueden jugar hasta cuatro jugadores o jugadoras cada uno elige un auto de distinto color cada uno tira al lado y avanza los casilleros que indica el dado este recorrido o tablero tiene un comienzo o sea una salida donde vamos a colocar los autos y también tiene un lugar de llegada el que gane va a ser quien primero o primera llegue a la meta pero antes de comenzar a jugar se decide entre todos jugadores y jugadoras qué pasa cuando el jugador cae en el casillero pintado por ejemplo puede esperar un turno cantar una canción o retroceder dos casilleros comienza el juego cada uno tira al lado y avanza los casilleros que indica el dado salió un seis uno dos tres cuatro cinco y seis ahora tira el otro jugador y salió un dos uno dos ahora salió un tres uno dos tres ahora tira el otro jugador y salió un cinco uno dos tres cuatro cinco cayó en el casillero pintado entonces el jugador va a esperar un turno y así hasta llegar a la meta les propongo jugar con otra variable hay que llegar con el número justo espero que puedan disfrutar del juego en familia les mando un beso enorme y los extraño un montón vamos a ver